Hola amigo de YouTube, ¿qué tal estáis? Buenos días. Estaba yendo a comer algo porque son ya casi las 12. Me levanto siempre, no, bueno, temprano, era a las 9 y media por ahí. Y entonces digo, bueno, voy a comer algo. Y luego de ducharme, ayer la verdad, estuve todo el día en casa. Quería salir, pero bueno, se puso nublado. Y nada, quería ir a dar un paseo a la playa, como sabéis. Y nada, así que vamos, vamos a la cocina. Ay, hace bueno, no, no hace eso, la verdad. Está, está en un bladillo otra vez. Bueno, está como casi saliendo, pero no sé si es, bueno, a ver, pero yo voy a ponerlo oscuro. Eso es, es, no, por ahí, pero, pero bueno. Entonces nada, compré algo de un, como yogur a la vainilla. Y entonces, bueno, voy a comer algo. Los pongo aquí. A ver, vale, espero que no caiga. ¿Por qué no? compré eso de B...B...B...como era? B...Bifi...Bifi...Bifi...Bifi...No sé...Bifi...No lo dejo la fibra y todo y no, así que bueno. No soy yogure, pensaba que era así como algo de flan pero no soy yogure sal cremoso vanilla. Entonces voy. Voy a...Mentra estoy...Lo tengo que...Quiero ducharme. Nunca es el lunes Domingo, lunes me aburro, los domingos bueno si el tiempo lo permite voy a...Voy a la playa si no, si no no. Y los lunes pues nada, no tengo nada que hacer, la verdad. Así que ya...Ya veremos. Si por la tarde se pone algo bonito podría salir, no sé. Sí, y nada. No, ya, ¿Qué dices ayer? Y nada, estoy aquí en casa, vi dos películas, me pareció dos películas, hablé con gente y bueno, y nada, vendo videos en Youtube ya que ya que estoy en ese mundillo estoy viendo un poquito de de tips, de trucos para para los videos. Por eso chicos, por favor seguirme, verme, verme, que tengo que subir esas visualizaciones, necesito, necesito que me veáis, porque si no, 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 nunca llegaré a mil, necesito mil visualizaciones, así que compartís mi video, que la gente lo vea, y bueno mis videos, hay que, hay que hacer ruido, porque si no la verdad me, me, me muero. Y yo recibí el regalo de Youtube, no sé si todavía da la placa esa, creo que sí, cuando llegas a mil, ah, no, allí hay mil suscriptores, bueno por eso, compartir, para que la gente lo vea y se suscriba, pues si no, aquí no, no avanzo, y bueno, ya veré. Y nada, y no sé, bueno, mañana tengo el curso de, de piano, así que guay, voy a aprender algo más, muy bueno, bueno a ver si luego, luego toco un poco, voy a practicar, y bueno, hay la dueña que me deja las cosas ahí, pero bueno. Bueno chicos, luego no, luego no, nos vemos, ¿vale? Ah, mira, 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 que sale el sol, a ver si hoy doy un paseito por ahí, la verdad que tengo, tengo ganas. Bueno, no, yo no salí, y si, mira, mira, si, sale, ves ahí, ves, sale el sol, así que me ilumina la, la cara, pero si, estaba un poquito nublado, la verdad, no hace mucho frío, pero, pero bueno. Bueno chicos, nos vemos luego, chao, chao. Hola chicos, ahora estoy en la calle, porque nada, estaba esperando un venido, y supuestamente tenía que llegarme en casa, de Aliexpress, y no sé, me llegó un correo diciendo que está en la oficina de correos. Y dice, vete a por ahí, y tú, bueno, pues yo puse una dirección, así que vamos a ver qué me dicen. Estoy yendo allí, y a ver, porque la verdad es que es una cámara, una cámara que me sirve para hacer videos, aunque no es de buena calidad, he visto, pero bueno, era para probar. Es una cámara que se pone, una pinza que se pone, y puedes grabar, así que nada, vamos a ver, ya, ya le digo, os diré, que me dicen en el correo, ok? Venga, chao. Nada chicos, como imaginaba, pues nada, no, dicen que tenga que llegarme un aviso, un aviso clásico amarillo, y a mí no me llegó nada, así que nada, me dijeron de ponerme en contacto con él, y le digo, bueno, Aliexpress, digo en China, así que no, no sé. Así que nada, vamos, vamos a ver, vuelvo a casa, y nada, a ver si, correo Aliexpress, a ver si, si por la tarde vienen, o ya mañana, o ya mañana por la mañana yo no estaré, salgo de casa como a las once y media por ahí, así que nada, vamos a ver, ya, ya os contaré el misterio del paquete. Venga, saludos. Ay, nada chicos, otro es en casa, vaya día, madre mía, hace frío, eh. Sí, hace, sí hace frío, la verdad, bajaron la temperatura, está todo nublado, pero bueno, y pues pues nada, me voy a poner a hacer algo, y nada, pasa el día, a ver si el paquete ya llega, de verdad, lo compré en diciembre, y madre mía, eh, que largos son, pero bueno, da igual. Venga, saludos, pasadlo bien, a menos vosotros.